En Maldonado tenemos varios proyectos, quiero decirles también. El CAIF de San Carlos ya empezó su construcción, un nuevo CAIF para San Carlos que está en obra, en ese caso a través del fideicomiso que tenemos con la Corporación para el Desarrollo. Próximamente empezará la construcción de otro CAIF en Maldonado que está en etapa de llamado a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo también en el barrio San Antonio. Próximamente lo acabamos de hablar con el Intendente por un acuerdo que hicimos recientemente y que ustedes recordarán que lo anunciamos conjuntamente con el Intendente Antía, el CAIF de Aiguá también se construirá, en este caso a través de la Intendencia, que el Intendente ya me ha dicho que ha disparado los procedimientos y ya hay fecha de apertura de las propuestas. Y estamos trabajando en un proyecto que no será tan inmediato, pero que queremos dejar pronto antes de que culmine esta administración para el Balneario Buenos Aires. El plan CAIF es uno de los planes que en Uruguay son políticas de Estado y sin duda la experiencia CAIF en Uruguay ha sido tan exitosa que todos quieren CAIF en todo el lugar. Y Maldonado este año, en estos años, ha duplicado la cantidad de CAIF. Tenemos 13 CAIF más en Maldonado, una gran inversión nacional, entre los que se amplían y los nuevos. De hecho, nosotros consolidamos crecimiento de varios CAIF con tierras que hemos juntado. Le dimos a Inau una tierra en Balneario Buenos Aires para empezar un CAIF. Y en Aiguá acabamos de firmar un convenio hace un mes, un mes y pico, y en un terreno que consolidamos que es de UTE. En Aiguá, la Intendencia, hicimos un convenio en el cual la Intendencia se hace cargo de la construcción del CAIF. Porque Inau había licitado y se había presentado una sola oferta muy cara. Y nosotros no estábamos de acuerdo en invertir esa plata porque era una exageración y porque no estaba bien para invertir en Aiguá a 900 mil dólares. En una cosa que podía salir 400. Y nosotros hicimos una terminal que salió 320. Nos pareció que esa licitación, al presentarse una sola empresa, no nos servía. Entonces, acordamos con Abdala y con Inau un convenio en el cual ellos le transfieren un recurso de hasta 400 mil dólares a la Intendencia y la Intendencia licita. Los técnicos de la Intendencia, Mauricio Tejera ya hizo con la gente de Inau los planos. El pliego se hace una licitación, el 5 de octubre se abre la licitación, el pliego se pone a la venta a partir del 20 de septiembre y ahí tendremos un nuevo CAIF con precios razonables donde se van a poder presentar empresas de Maldonado a licitar. Intendencia de Maldonado Construyendo Futuro